Navi, ¿qué toca hoy? Dilo tú. ¿Noticia o no noticia? Ya estamos aquí de vuelta con la primera sección de este programa, que es noticia o no noticia. Y hoy la hacemos en persona. Es decir, tenemos nuevo sistema de votación. Ojo, a ver el sistema. He sacado mi art attack de niña para hacer... Estos paypays. Entonces, yo voy a contar una noticia o una no noticia. Vamos a ir debatiendo sin saber si es verdad o mentira. Vosotros también podéis opinar en los comentarios. Y luego, al final del todo, vamos a ir leyendo una a una y van a ir votando si creen que es noticia, es decir, verdad o no noticia, que es mentira. Vamos allá. Qué bien lo has explicado. Muy bien explicado. Qué lista, qué talento. Qué profesional. ¿Veis para las secciones? La mejor. Va, Navi, es tu momento de hablar. Ahora sí que sí, ¿eh? Puedes ponerte a SMR si quieres, para decirnos las noticias. Noticia. Noticia o no noticia número uno. Drama de Spa, ¿vale? Iba a salir antes que Spicy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la canción la había escrito Isuman e iba sobre sostenibilidad, plantar árboles, etcétera. Así que las chicas dijeron Nay, no voy a hacer eso. Y sacaron primero Spicy y habrán sacado Drama con una letra diferente. Esta es verdad, Patricia. ¿Sí o no? Esta es verdad. Sí, es que está... Yo he escuchado la demo con los árboles. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, no lo sé, pero daba cringe. Era como... Parecía canción de Coembes. Era como... We want to... We want to save the planet. Plant a tree, plant a tree. Algo así. Era como... Es que vi la demo... No, o sea, me la inventa. No, 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 no. Era horrible. era horrible, era horrible. O sea, entendía el punto de querer reciclar, pero no era la mejor opción. Es verdad que esta noticia es una noticia muy específica. O sea... Es extremadamente específica. Yo entiendo a Navi. Es que con las de chicas es jodido pillarnos, ¿eh? Ya, no os preocupéis. No, pero es que... Es que... Lo de plantar árboles ya sonó. O sea, eso ya se sabía. Sí. Pero lo que no nos esperábamos es que donde va el drama mamá iba plant trees en... Era algo así, sí, sí. Era muy raro, era muy raro, gente. Era muy raro. Bueno, es que tú... No era su mejor bala, ¿eh? Teníamos también la narrativa de Lizoman Porrero, ¿sabes? Es que... Sí, sí, en el momento en el que dices Lizoman, dices, es verdad. Lizoman marihuana. Es verdad. No, pero... ¿No os pasa que cuando oísteis como la noticia de que... iban a plantar árboles os esperabais como que la canción de plantar árboles fuera algo rollo Welcome to my world? En plan, como algo rollo balada. O muy chill, sí. O muy chill. No, drama. Es como, vale, vamos a plantar árboles pero al ritmo de EDM, ¿sabes? De forma agresiva. Yo cogiendo la tierra. Increíble. No, vale, bueno. Bueno, esta la regalaba. Vale, vale. Y así consciente que controláis más. Podríamos hacer así, ¿no? Más o menos. Podríamos ya... Bueno, de estos modos... Pero no, 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 al final, al final. La selección al final. Esperar. Vale, siguiente noticia o no noticia. Pasamos a un boy group. No mires el móvil, Patricia, que te pudiera ver de forma colateral. Miramos a la cámara. Vale, esto es un boy group, ¿vale? He intercalado un poquito. Aquí vamos a fallar. Let's see. Vale, no sé si visteis la noticia de que va a salir un nuevo grupo de Playlist. Sí. Bueno, y fromies ¿las podéis ignorar más? Preguntad. Por eso. El caso es que el otro día salieron más detalles como más específicos del grupo. Entonces, os los leo. Van a debutar en febrero de 2024 con un mini álbum de cuatro canciones que va a ser el debut, el debut en inglés y dos B-sides. Y va a tener siete miembros, cinco de los cuales son extranjeros. Entonces, no han revelado exactamente qué extranjeros van a ser, pero bueno, se está rumoreando JJ, que era de Trainee A. No sé si estabais muy metidos en el Trainee A. Bueno, sé, pero bueno, eso era parte, ¿vale? Se rumorea que está. Y también se rumorea que va a estar Daniel de Island. Sí. Pero bueno, eso no es parte de la noticia. Entonces, yo lo que quería comentar un poco era, o sea, a mí lo que más me impactó fue siete miembros, cinco extranjeros. Dije, no se sabe si van a ser mestizos, en plan americano o coreano. Bueno, yo creo que va por sentado, ¿no? No sé. Poco a poco grupos son... Decían foreigners. Yo me quiero creer que de cara a eso, o sea, que ellos pueden decir foreigners, pero que sea un coreano que ha nacido en Australia. Sí. Y cada vez más se van a ir a esas narrativas por lo que hemos hablado del vicio de globalizar grupos. Sí. Entonces, te pueden meter a un americano, a un australiano, a un japonés, a un vietnamite, imagínate, y a un tailandés, pero aún así todos van a ser asiáticos. Sí. Y muchos de ellos probablemente sean simplemente extranjeros porque han nacido en el otro país y no porque ni siquiera sean como mixed, en plan, simplemente su familia ha emigrado, ellos han nacido en otro país y van a debutar en Corea. Claro, pero lo marketizan siempre como y tenemos cinco extranjeros. Ojo, ¿eh? Sí, claro. La gente que no es de Corea, aquí os interesa pagar. Y el debut en versión en inglés también. Ya, ya. Joder, Patricia, es que claro, aquí el matiz siempre luego puede estar en una mínima cosa. Sí. Hoy os digo que no he hecho matices. Hoy no va tan al dedillo. Hoy no hay matices. Hoy no es en plan todos, salvo uno. No, no, no. O sea, hoy no es no eran cinco extranjeros, eran cuatro. Hoy es 100%. True, 100% false. Yo voy a decir que de primeras falso, Patricia. Falso. Yo sí. Yo creo que es verdadero. ¿Sí? Sí. Ten en cuenta que Daniel ya es un extranjero. Pero uno. De cinco. Solo quedan cuatro más. Claro, pero la noticia es que cuatro de ellos van a ser... Cinco. Cinco. O sea, los cinco van a ser extranjeros. No, cinco de siete. Cinco de siete van a ser extranjeros. Uno, joder, uno me parece normal. O sea, todos los grupos tienen un extranjero. Yo me lo quiero creer. ¿Sí? Sí. Yo creo que son capaces. Bueno, a ver... O sea, no, a mí lo que me chirría de la noticia es el hecho de que vayan a poner como la títel y la títel en inglés ya de entrada a la primera, a la frente. Ya. Eso es lo que me chirría. Es Pledis. ¿Qué opinamos de Pledis? Pledis no ha sacado nada desde Seventeen. Efectivamente. entran ahí. Y también están un poco observados por Hive en el sentido de que... Esto yo creo. Que le quieren quitar la K. Sí. Entonces, venga, vale. Sí, igual sí. Pero puedes votar diferente, ¿eh? Y luego, si oís las demás... Vale, vale, vale. Claro, vamos a dejarlo ahí. Vale. Siguiente. Next. Un girl group. Ojo, a ver. Vale. Salió una Kane Etizen. Uy, mi favorita. Modo Sherlock Holmes, ¿vale? Sí. Y averiguó que si vas a los blogs antiguos de Enmix, modo debut, primeros meses, han cortado muchas partes en las que sale Genie. Hay blogs de Genie, en plan, exclusivamente, que los han eliminado por completo y que hay veces que incluso se le pixela la cara cuando está de fondo. A lo que dice la Kane Etizen. En plan, una cosa es que borre sus fotos de Insta, que es lo que hicieron. Sí. Y otra cosa muy diferente, o sea, hasta qué punto el que se vaya a un miembro significa que no ha existido. En el grupo. Esto no es noticia, o sea, han hecho eso de verdad. Les han borrado, le han pixelado la esta, han borrado blogs y todo esto. Y lo ha visto una Kane Etizen que hizo ahí todo un blog en internet de, bro, o sea, estaba revisando los vídeos antiguos de Enmix y la Genie no sale. ¿Qué cojones? Entonces, la gente ya se quedó como, what the fuck, cuando borraron sus fotos de Insta. O sea, si tú vas al Insta de Enmix, no está. Sí, sí, sí. Y han hecho lo mismo con YouTube. Hostia, qué fuerte. Esto no lo sabía, ¿eh? ¿Tú lo sabías esto, Patricia? No. ¿Pero y qué es la no noticia, entonces? Eso. ¿Cómo que qué es la no noticia? Puede que sea falso. Ah, vale, vale. Puede que toda esta data sea falsa. A ver, yo he de decir que yo me lo puedo creer que sea verdad más que nada porque en el momento en el que tú abandonas un grupo, tú te vas con tus derechos de imagen. Entonces ya no es una cosa como de respetar la continuidad del miembro sino por el hecho de que tú si apareces te pueden denunciar porque estás utilizando tu imagen cuando ya no estás en el grupo para fines económicos. Pero eso es utilizarla después del incidente, todo lo previo se supone que se da por hecho que está ahí. O sea, los videoclips de Girls' Generation siguen teniendo a Jessica y Jessica está a Sadov Bane de la televisión coreana y de hecho hace poco y pusieron lo de Mr. Mister. Lo de Mr. Mr. 200 millones o T8 y la gente ¡Ay! ¿Por qué no incluís a Jessica que salía? Y era como es que si la incluyen les cae una demanda que flipas. O sea, no es una cuestión de no le gusta lo T9 o no le gusta tal es una cuestión de que lo tienen que hacer pero entiendo yo que lo previo. Yo tengo que decirte que esto yo creo que es una data que tú no controlas que en estas... Por cierto, Jessica y Tayon que no la he mencionado este programa Patricia y Tayon todavía. Jessica y Tayon que sacan compa que el mismo día esto es fuerte es verdad Jessica va a promocionar en la televisión coreana no puede igual en China claro, entonces bueno pero que aumenta el beef aumenta el beef la narrativa sigue activa que en Little Mix una de las miembros se fue y digitalmente la borraron de los videoclips solo aparecen tres miembros hostia bueno es que y ya no es en plan como digamos contenido fan de redes blogs no de los videoclips está borrada bueno YouTube cuando eres como una persona o sea un canal relevante tú puedes hacer como para re-plodear el vídeo entonces me podría llegar a creer que UYP haya cogido se haya editado todos los blogs censurándole la cara a Ginny o quitándola o lo que sea y los haya vuelto a subir acordaros de de Jenny con Ginny Jenny de Jenny en esto en How You Like That era? no en Love Sick Girls vestida enfermera después de todas las reproducciones que habían pillado que había gente preocupada porque perdiesen las reproducciones no por no por nada de todo lo demás sino porque perdiesen las reproducciones porque salía de enfermera y nada cambiaron el vídeo simplemente no y en el vídeo de Jenna quitaron todas las imágenes de Olivia Rodrigo si pero el de Jenna no lo resubieron no creo que no lo cambiaron también y el de Somi también lo cambiaron porque había un momento en el que salía Somi dibujada y decían que era un plagio que no le habían pagado que era un plagio a un artista y lo reclamaron y cambiaron ese frame por en plan como una grabación de ella en plan con esa misma cara pero en plan cambiaron por ella quitaron el dibujo entonces reemplazos de este tipo se hacen todo el rato o sea que no me extrañaría que fuera verdad vale es que las tira muy bien puede que sea mentira Gatami venga última vale hoy son cortitas no 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 son nada cortitas ahora hay que debatir claro el grupo boy group vale The Wind que aquí puede que no suene pero en Corea son los que salen en los karaokes en el karaoke cuando acabas la canción te sale su canción vale o sea en Corea son más conocidos son banda o no no lo sé o me estoy yo colando yo creo que no The Wind igual me he colado The Wind entonces el otro día un miembro estaba haciendo un directo vale Jesús si queréis más información y dijo así como modo anecdótico que todos fueron elegidos por street casting entonces en plan simplemente como que lo mencionó y ya está y luego esto abrió el debate de acaban de debutar vale de como o sea tú al fin y al cabo cuando ves a un guapo por la calle y le metes en la empresa no sabes si es que a lo mejor está un deaf y el chico no sabe cantar entonces como o sea que heavy que hayan creado un grupo 100% por visual es que luego los chicos bailan y cantan muy bien bueno no sé si me has hecho dudar a lo mejor son banda vale pero cantan muy bien y como que hasta que punto se está priorizando ahora el visual sobre cualquier otra cosa sabes ya o sea la no noticia sería que solo los han cogido por guapos la noticia es que el grupo de Wynn fue elegido entero por street casting vale a ver no es la primera vez que se hace lo del street casting pero claro es que si tú les metes un pre-debut o sea un pre-debut un eso pues sí un pre-debut un momento traini durante 5 años lo mismo te da que no supiese nada o sea en 5 años puedes aprender mucho o sea el street casting lo han hecho mil veces a Ryujin la castelona así a Karina un MD a Instagram o sea era muy guapa en Instagram y le dijeron venga vente para acá que vas a cantar y ya verás que bien lo haces y ya está claro o sea que no es una cosa rara ahora todo el grupo yo creo que siempre te tienes que garantizar que por lo menos alguien un main vocal claro un algo pero son no sé si se ayuda son del 04 al 08 o sea son niños son pequeños son pequeños digo yo estos eran los niños cristianos es verdad estos son claro ¿con quién estoy yo confundiendo que he dicho son banda tío? no lo sé pero estos creo que eran los niños cristianos no sé igual me he confundido con CN Blue o algo así ¿sabes? pero no son niñitos sí sí vale sí de estos hemos visto con Bucky y demás sí hostia estos eran muy niños suena la canción de es que es la que suena en los karaokes tío a ver son los niños cristianos ¿sí? son los niños cristianos sí es que los hemos visto en directo en directo así y era como se sentía como si CSR pero en chicos en ese canal se reacciona a todo a todo independientemente de las reproducciones eh es que claro son muy niños tío igual lo tienen un poco planteado a la japonesa en el sentido de que en Japón se pilla la gente y la gente quiere ver como el proceso de crecimiento sí que buscan como a un ídol muy relatable antes que a una persona súper talentosa tipo a lo mejor no lo hace muy bien pero vais a ver la evolución vais a ver como con Backtrack va a cantar mejor va a bailar mejor va a crecer como con vosotros a lo mejor lo han hecho planteándolo en ese sentido y tiene esa justificación a lo mejor no a lo mejor llevan 5 años de pre-debut y no te has enterado y si son del 08 llevan del pre-debut desde los 8 años me refiero ya ya es que no es raro esto en este punto street castear a un niño de 8 años es rarete ya que le has visto al niño bueno cuantos tienen ese 08 los coreanos tienen sus cosas con esto 15 años sí o sea con 8 no pero con 12 sí a ver 15 estoy calculando bien el que estás calculando 15 casi 16 no sé si querérmela esta o no esta era la última no una vi sí venga vamos votando vamos votando vale momento de votación número 1 vale drama verdadero noticia decimos que noticia es noticia está por twitter la demo si la queréis escuchar es un caos es un caos es un verdadero caos no está cantado por ellas ¿no? o si estaba o era creo que sí ¿sí? no lo sé madre mía no lo sé vale la segunda era número 2 el nuevo grupo de Pledis que va a debutar con 7 miembros 5 extranjeros esta es la que más joder mi teoría es Patricia que esta y la siguiente son falsas y la última es verdadera ¿tú crees? no no es como que quiero creer pero realmente yo no creo no estoy muy seguro sí 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 ¿qué dirías? va júgatelo a Patricia a ver yo voy a decir que es verdad dices que es verdad yo personalmente digo es verdad o sea hay dos paypays por algo vale yo voy a decir que es mentira es no noticia es no noticia ¿cuántos son? ah vale no se ha dicho absolutamente nada no se sabe nada no se sabe nada pero creo que sí que debutan en febrero ¿no? yo creo que hoy algo yo me lo he inventado todo pues creo que tenéis la misma fuente de rumores es verídico que se rumorea que va a estar Daniel y va a estar JJ y vi otro de Voice Planet pero esto es todo rumor sin ningún tipo de base sí pero bueno yo lo había visto en el canal en plan a nosotros en en los directos nos habían dicho viendo el el island que Daniel iba salía ya bueno la gente es que quiere verle y yo soy la gente claro entonces yo digo va a estar por Daniel por Daniel es una no noticia de momento de momento puede transformarse en noticia vamos a ver mis poderes de pitonista sería increíble sería increíble te tienes que meter a a inventarte a pitonista fake news sí sí vale venga siguiente han eliminado a Gini de todos los blogs de Enmix es que tío es que Gini no han aclarado nada de todo el tema de Gini pero tiene que haber hecho algo gordo porque es que fue muy tajante se ha divorciado al parecer fue por diferencias diferencias con la empresa es que hostia pero es que tenían bastante contenido es que me parece un trabajazo eliminarte tanto me parece un trabajazo en la sombra porque coño las fotos vale hace porrón y cuenta nueva pero los vídeos claro te estás perdiendo como todo el inicio de ese grupo no puedes hacer que porque en DICE estaba ¿no? sí no puedes hacer como que todo empieza hace menos de un año ¿sabes? con todo lo relevante que fue además O.O. y demás ¿sabes? no han borrado los vídeos no los vídeos de videoclip no está claro hablamos de tipo blogs y todo esto que han hecho yo solo por todo el trabajo que es yo voy a decir no noticia yo digo que no noticia ahora es cuando es verdad no noticia bien 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 pero no me hubiera extrañado nada que lo hicieran estaba pensando en el editor sí es que yo he pensado en el editor y he dicho buf sudor frío esto es mucha tela aunque bueno sudor frío sí vale bien bien último voy bien oye más bien más bien más bien último The Wind fue todo strip casting noticia ahora lo tengo más claro hostia tengo la teoría de que es lo que he dicho patricia en plan siendo tan tan jóvenes y tal yo creo que voy a hacerte caso venga yo no estoy condicionando a nadie me estás condicionando a mí aquí cada uno hace lo que cree no noticia nos estafaron a mí me parecía raro porque eran muy pequeños pero es que yo ya me creo cualquier cosa ¿cuál sería la corrección? nada no es full inventado full inventado lo del strip casting hoy no había matices hoy no había matices hoy nos la ha colado así plan sí bueno que a lo mejor le han hecho strip casting a alguno casualmente me pareció ver algo o sea me salió de que vi que Kiss of Life solo una había audicionado pero es como que las otras en plan no fueron el strip casting las eligieron de otras cosas claro entonces dije ve el nepo baby sí bueno hasta aquí las no noticias han estado bien ha habido bastante no noticias eh gente por lo menos esta vez no no lo he hecho tan mal que hay otros que lo he hecho muy mal tenéis más clips de esta sección la temporada pasada solo que es podcast pandémico intentaremos que si viene más veces esta sección al canal pues sea obviamente en persona en presencial más divertido claro tenemos los paypays aunque bueno los paypays ya los podríamos tener aquí nosotros por si acaso claro pero igual les tenemos que poner aquí el muñequito para que quede más gracioso personalizado en la siguiente os traigo otro más guay este es tan chelísimo vamos ajar a la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente es